¡Suscríbete al canal! Está, por desgracia, en inglés, así que no sé lo que me dirá, pero me dirá algo interesante, digo yo. Battle Toad, ¿vale?, para que me entendáis, es como esa propuesta que quisieron hacer contra las tortugas, por decirlo, ¿no? Pues unos tenían las tortugas y otros tenían estas ranas antropomórficas. Lo gracioso es que tiene un humor característico, como si fuese dibujo animado. Quisiera quitar esto de aquí, que debería poder quitarse, pero no se puede. Y ya veréis, o sea, ahora no, pero luego se debería complicar la cosa. ¿No tiene botón y ataque en el salto? Pues no. Ah, toma por culo, anda. Ah, pues no. ¡Ihh! Bueno. Toma, anda. Bueno, estoy ganando puntos, por lo que veo. Esta versión es como un poquito más sencillota. Vaya, hombre, vaya esto que me ha pegado. No, 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 no. No, 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 no. Quita. Vamos a ver cómo de sencilla es. Ahora, se ve mucho mejor que la original de NES. O sea, yo os lo digo ya. Se ve mucho mejor que la de NES. Eso está caradísimo. Por eso estoy jugando esta versión. Me ha tomado por culo, anda. Vete por ahí. ¿Está vivo? Ah, bueno. Vale, aquí salen... ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Qué puto! ¡Ah! Se me escaparon, tío. Bueno, aquí sale un cerdo que te puede matar de un golpe. Estos cerdos voladores que me los conozco de... De ver resúmenes y eso. ¿Ya? Está vivo todavía. Ah, no. No sé si tiene que salir otro. Vale, no. Tengo que saltar. ¡Eh! Vale, salté bien. ¡Qué cabrón! ¡No, no, 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 no! Perfecto. Es que son un poco cabrones, ¿eh? Tienen buena inteligencia, tengo que decirlo. Tiene ra... ¡Van aquí! A veréis, es que cambia la cosa bastante. Vale, este combate es como súper curioso, ¿no, tío? Y dices... ¡Buah, tío! ¿Cómo ha...? Vale, la cuestión es cómo darle. Ahí le he dado. Vale, no la cojo ya. ¡Ah! Casi la cojo. Toma. No sé... Ya está, ¿no? Perfecto. Lo destruí. ¡Je, je! Vale, por cierto, creo que mi personaje se llama... Se llama Ras, ¿vale? Es el protagonista... De entre las tres, como que es el protagonista. Luego está... Pinky... Como que no me acuerdo cómo se llaman las ranas, tío. Y es Liz, o algo así. Que es el fuertote, al que normalmente casi nunca manejas... Y a Ras, que es el protagonista. Pa, 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 pa. Y cambia. El juego cambia constantemente. Constantemente quiere estar cambiando, ¿veis? Hemos ido de un beat'n'up a algo que no es que sea un beat'n'up. Pero bueno. ¡Pum, pum, pum! ¡Oh! Putato. ¡Buah! Putacos, chaval. Vale, cuidado que los pájaros me pueden destruir la... La cuerdita. Los pájaros me pueden destruir mucho la cuerda. Y no queremos eso. Toma. Por tonto. Creo que también te pueden dar unos cuchillos. Aquí. Los pájaros. Busco uno. ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Mierda, no llevo. Ese es el cuchillo, os digo. Lo puedo conseguir. No, no, tío. ¡Ah! ¿Cómo la cojo? ¿Cómo cojo el cuchillo, tío? Ahí. Lo que pasa es que ahora ya no puedo hacer puntuación como antes, tío. O sea, no puedo darles pata... Ah, es que sí. Pero es más difícil. Casi que es lo mejor que eso en el medio, eh. Ojo. Vale. ¡Oh, oh! Vaya, tía. ¡Cómetela! ¡Puto! ¿Habéis visto, no? Es que las ranas se van transformando en cosas, tío. Le... Pueden sacar un zapato de los... O sea, pueden convertir su pie en un zapato o algo como el estilo. ¿No? O hacer eso, tío. Y me mola. Me mola. Es que es... Es un rollo muy cómico. Un rollo muy tonto, pero cómico. Y me mola. Mierda. Me han matado. Oh, me mató. Toma, por tonto. Por matarme. ¡Puto! ¡Puto! Ese tenía una vida de más, eh. Pero eso no es. No, no, que me rompes la cuerda. Que te veo venir. ¡Ja, ja! Pero, vaya puntuación más buena que acabo de hacer ahí. Vale, vale, vale. No, 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 no. Vale. ¡Yepi! ¡Yepi! ¡Dámela! Perfecto, gracias. Que no sé si aquí ahora sale uno de esos robots. Vale, no. ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué guay! ¡Yepi! ¡Mierda! ¡Me la comí! ¡Uh! Es que... Claro, puto pájaro, tío. ¡Maldito pájaros! ¿Quién era por mi cuerda? Que no quiero mi... Que no quiero daros mi cuerda. Eh... La otra ha ido a tomar por saco, por lo menos. Este... ¿Por qué tiene la cabeza verde? Se les ha colado ahí un color. ¿Qué ha pasado? Me ha pegado. Me ha pegado. Bueno, menos mal que había cogido una vida de más, tío. Perfecto. Perfecto. No sé si... ¡No, tío! ¡No, tío! Bueno, comí una. ¡Mierda! Ahora me quitaron una vida. Ah, ¿no? ¿Por qué no me quitan vidas? ¿Por qué no me están quitando vidas? Es que he conseguido muchas vidas, ¿o qué? ¡Oh! ¡Me he comido! ¡Puto! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Toma, hostia! ¡Hostia de la rana! ¡Hala! ¿Habéis visto que le crecen las patas de repente? Vale, primero a por los pájaros ¡No, no! ¡Cabrón! Te vas a enterar Mira lo que tengo aquí ¿Te gusta? Toma ya ahí Vale, creo que no debería salir Igual salen más de esos rayos, ¿eh? No tengo yo ¡Mierda, tío! ¿Por qué subo tan rápido? Vale, ahí ¿Alguno más? Creo que este es el final ya ¿No? No sé por qué le hago un gesto a la cámara Si no me estáis viendo Vale, esta es la mala, en teoría mala Mítico personaje sexualizado Pero malo, y bueno, el profesor, ¿no? El profesor pájaro Estas ranas quisieron tener una serie Pero no llegaron a tenerlos, tío Hubiera molado una serie Uy, nos estamos acercando al... Al turbo, tío ¿Habéis visto la zap... ¿Habéis visto cómo crea un zapato, tío? Es que me mola No, 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 no Cuidado ¡Vete! ¡Alasarte! Vale, hay que ir muy cuidado Vale, un salto ¡Un salto de fe! ¿Y esto? Ah, no le di Pues no sé lo que es Ah, que han desaparecido No, 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 no ¡Qué puto! Por detrás Tío, no vale Me va por detrás, ¿sabes? Todavía no me quitan vidas Es porque igual he ganado muchos puntos, ¿eh? ¡Ay, qué! Tío O sea Me parece muy justo eso, ¿eh? O sea, perdona Vete al suelo Y a hacer espadas, chaval Ahí me he arriesgado Me encanta cómo los mete adentro Y luego, con el zapato ahí ¡Plantea! ¡Vamos acá, anda! Menos mal que salta bien Porque la versión de SEGA ¡Oh! El famoso moto, tío Vale, ¿cómo salto? Vale, así Creo que esto va así, ¿eh? Si mal no he visto Luego va a ver Bueno, no sé si aquí va a coger velocidad, ¿eh? Si coge velocidad Malo Porque ¡Eh! Gana dos arriba, ¿no? Me lo veía ¡Uf! Me mola, tío Y eso que es súper difícil Supuestamente es súper difícil El juego Bueno, la versión ¿Veis? Vale Ahí, ahí bien Para no coger velocidad Perfecto ¡No! Perfecto Vale Hacia abajo, arriba Abajo Venga, oye Es la primera vez que he jugado este juego Como no me muera aquí No me estoy muriendo, tío ¿Cómo lo estoy haciendo? Es imposible Aquí la gente muere, tío Abajo Vale Eso es para pararme Perfecto Me viene genial Vale, ¿veis? Esto es lo que tenía que pasar Vale, pero empiezo desde aquí Así que genial Yo digo Es que si no me muero ahora, tío Ah, me adelanté ¿Veis? Ya me estoy Yo me estoy empezando a morir Porque me he puesto nervioso Vale, abajo primero Vale, a ver Ah, perfecto Genial A ver ahora Vale Ahora vienen ratas A tirarme cosas Algunas me comeré Creo que se pueden saltar, eh Vale Se pueden saltar Perfecto Debería grabar Vale Voy a hacer una cosa Voy a grabar Porque no me fío de mis habilidades Vale, ya he grabado Perfecto Uf ¿Qué viene ahora? Vale, esto es aquí Dos Tres Y ahora salto Ahora salto Vale Me he fijado que será abajo, eh O sea, he sido bastante listo Vale No salto No salto Salto Ya What? What? ¿Cómo coño se hace eso de ahí? Vale, vale Joder Se me ha olvidado que podía echarme hacia adelante Eh Dos Tres Cuatro Cinco Cabrón Uh, mierda Vale, a grabar Vivo invisibles porque no me las... No 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 Uh Oh Lo he hecho, no me lo creo He hecho esta pantalla Grabando, que es como un poco tramposo Pero lo ha hecho No me lo creo, tío No me lo creo 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 Éste